Efectivamente, hoy se activa el nuevo protocolo, la segunda etapa del DNU, del presidente de la nación, donde se agrega dos, tres empresas o dos, tres actividades que no estaban dentro de las excepciones. Y bueno, como ser bancarios, como algunos comercios se ampliaron también con ciertas modalidades de trabajo, ¿no es cierto? Lo que es clarito el decreto es que no tiene que haber permanencia de consumidores dentro del establecimiento, si trabaja vía online o puede ir a hacer los pagos estableciendo el protocolo que está en función, ¿no es cierto? Dentro del establecimiento ingresando una o dos personas de acuerdo al diámetro que tenga, y por otro lado las ventas se hace vía online o se puede hacer por otro sistema, y si aquella empresa o aquella casa electrodoméstica tiene depósito, el consumidor o el cliente puede retirarlo dentro del depósito o llevarlo a la casa, ¿no es cierto? Ese artículo o ese producto que haya adquirido. Así que es clarito la ordenanza de la segunda etapa del decreto de la extensión del presidente de la nación. Por otro lado también el gobernador a través de su decreto amplió también y bueno, dio un decreto acá para asueto administrativo, para otras entidades e invitó también a aquellos entes, ¿no es cierto? Que a tomar ciertas medidas, cierto recaudo. Pero siempre lo que más se reitera es el cumplimiento, que sea poco permanencia fuera de sus casas y después volver a la casa y quedarse en la casa. Eso es lo que más entendemos y creemos y lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Quedarnos el cuidado, intensificar el extremo, el cuidado, quedarnos en las casas. Entonces prevenimos, ¿no es cierto?, el contagio de este virus, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que también está trabajando la casa electrodoméstico, ¿qué otros rubros están trabajando hoy en la ciudad de Posadas? Y si aparte de lo que se estableció a nivel nacional, acá a nivel local se pudo establecer otras cosas también. Bueno, los rubros que se quedaron, gomería, venta de los talleres mecánicos y lo que es nuestra actividad, bueno, las ferreterías, aquellos corralones de materiales para la construcción, también se puede, pero siempre respetando, ¿no es cierto?, el protocolo de cantidad de personas y la distancia que nos piden constantemente los científicos que debemos guardar para poder tener el cuidado que establece, ¿no es cierto?, una distancia. O sea, todo esto es con atención al público, o sea, gente que puede entrar al salón de venta. Con atención al público, pero limitado, así exactamente. Así que, bueno, vamos a esperar a ver cómo viene esta segunda etapa. En teoría, aparentemente, se va a volver a discutir el día 26, 27 de abril. Esperemos que se reactive todo ya y si Dios quiere, las cosas andan bien, seguramente ya saldrá, se levantará toda la cuarentena y empezarán las actividades. ¿Cómo viene el pago de sueldo de los empleados de comercio hoy en la ciudad de Posada? En línea general, las empresas que tienen los supermercados mayoristas y minoristas que pudieron abrir sus puertas, que estaban exceptuados en este decreto, pagaron los salarios correspondientes. El problema tenemos en las pymes, ¿no es cierto?, aquellas empresas micropymes que tiene uno o dos empleados con relación de dependencia, le está costando, le va a costar. Pero bueno, hay que estar atento a todas las medidas que va llevando el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial, la ayuda que va a hacer, los créditos que hay y la forma de poder ayudar a pagar el salario a los trabajadores. Más que nada, el mensaje va para los trabajadores mercantiles, que estén tranquilos, la prioridad es cuidar el trabajo, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, las conquistas que tenemos o que podemos discutir en otros momentos, lo vamos a hacer seguramente, el salario de la prioridad y ayudar al empleador, ¿no es cierto?, a ver cómo sobrellevamos esta pandemia, ¿no es cierto?, porque es una situación que nos golpea fuertemente a todos, hay que estar muy atentos y bueno, con mucha esperanza de que vamos a salir pronto de esto. Hay una gran incertidumbre, hay una incertidumbre mundial, decía el Papa Francisco ayer, estar atento constantemente, informado por sobre todas las cosas. Ustedes también hacen un aporte importante para la sociedad y los trabajadores de mercantil en particular, siempre le pedimos, como decía nuestro líder, ¿no es cierto?, de la casa al trabajo y el trabajo a la casa, a cuidar la familia, a establecer el protocolo que nos aconseja los científicos, porque yo creo que hoy estamos en manos, además del presidente, que nos tramite muy bien todo y nos está enseñando constantemente, él está asesorado también por especialistas destacados de la Argentina, así que creemos que el cuidado que tenemos hoy y si hacemos caso, pronto saldremos de esta angustia que estamos pasando los argentinos. Bueno, se hablaba de algunas empresas de pagar en cuotas, esta posibilidad, ¿se está cumpliendo ahora con los empleados de comercio? Yo creo que hoy por hoy va a haber modalidades de pago de la forma en que sea, acá lo importante es que llegue al bolsillo del trabajador, a la familia del trabajador, a la trabajadora mercantil, que llegue algo, el salario, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, pero insisto, la prioridad es cuidar el trabajo, para contar con un salario digno o con un salario que tenemos, los trabajadores mercantil, pasa por cuidar el trabajo, informarse, respetar siempre las decisiones y, por sobre todas las cosas, agradecer a Kirchner, que mantienen nuestra fuente de trabajo, primero porque nos dio el trabajo y nos mantienen la fuente de trabajo, no sé. Bueno, y en cuanto a esto, ¿se denunciaron algunos despidos en la ciudad de Posada, teniendo en cuenta que uno camina por el microcentro y ve que negocios se están cerrando? Nosotros tenemos versiones, versiones, pero son versiones, nosotros no estamos cumpliendo la tarea que corresponde de controlar hoy las actividades, porque respetamos el DNU, el decreto del presidente de la nación, respetamos la decisión del gobernador Herrera Huat, acá en la provincia de Misiones, respetamos todo lo que nos están diciendo los científicos, entonces hoy nos enteramos a través de las redes sociales, nos enteramos a través de los llamados de teléfono que nos hacen los compañeros, pero todo ese mecanismo tenemos que resolver con la autoridad de aplicación, la autoridad administrativa, y ellos hoy están dentro del decreto también, no están cumpliendo la función, así que por lo tanto son todo cosas que estamos dejando para el día que esto se levante, seguramente vamos a tener que ir a controlar todos los pedidos o los reclamos que se están haciendo dentro del sector, así que primero vamos a ver cómo salimos de esta situación, lo que más nos angustia, lo que más nos tiene preocupados, y la esperanza es escuchar mucho a los científicos, escucharle mucho al presidente que nos tramite muy bien, insisto en esto porque estos días le presté mucha atención y creo que hay una preocupación, y hay una preocupación mundial, así que imaginate vos cómo estamos los argentinos, cómo estamos los misioneros, nosotros acá en la provincia tenemos nuestro gobernador y el vicegobernador son médicos, nos transmiten realmente qué es lo que está pasando, cómo tenemos que hacer para no caer en el contagio, y bueno, hay dos cosas fundamentales que nos dicen, el cuidado en la casa y el aislamiento de lo que es la mejor vacuna que hay hoy para no poder contagiarnos.